Desde la estación de Amberes les doy la bienvenida a este capítulo de un topo por el mundo. Cuando fui a sacar el ticket en la estación de trenes puse en la compu Amberes y no aparecía nada. Hasta que fui a Google y lo traduje al holandés, que es el idioma que hablan en este área de Bélgica y el nombre de la ciudad es Antrepan o algo por el estilo. Pero los españoles la tradujeron a Amberes, que es algo parecido a como se dice en francés. Ahora, ¿por qué se llama Antrepan? En verdad hay dos teorías. Una es que los romanos lo llamaron Antioquía o algo por el estilo y derivó en Antrepan. Y la otra, que es la más popular de todas, que se refiere a un mito. Resulta que había un chabón llamado Antigón, que era un pirata del asfalto medieval con características belgas. Y lo que hacía este tipo era cobrarles un impuesto, una cometa en realidad, a todos los que pasaban por el río Escalda. Y los que no la querían garpar, los que no querían pagarla, les cortaba la mano y la tiraban al río. La cuestión es que apareció un romano llamado Silvio Bravo, que tranquilamente podía haber nacido en Lanús, pero bueno, nació en Roma. Y este chabón, tremendo gladiador, agarró y pum, le cortó la cabeza y lo mató a este Antigón. Y simbólicamente, después de muerto, agarró, le cortó la mano y la tiró en el río. ¿Qué tiene que ver todo esto con el nombre de la ciudad? Que aparentemente Antrepan quiere decir algo así como cortar la mano y arrojarla al río en nardandés, holandés, flamenco. En el centro de la ciudad nos vamos a encontrar con el monumento al mismísimo Silvio Bravo, que si pueden ver está la expresión de cómo arroja la mano al río. Y abajo de sus pies está la cabeza del mismísimo Antigón. Todos estos edificios pintorescos que vemos en el centro, en la Edad Media le pertenecían a los gremios. O sea, una especie de suteva, utgra de esa época. Pero con la particularidad de que acá se agrupaban a los artesanos. En estos lugares se les enseñaban los oficios, se defendían sus derechos, bueno, toda la bola. Y a partir de ahí nace lo que se conoció después como la burguesía. De hecho, el hostel donde estoy parando, que es acá, le perteneció al gremio de los evanisteros. Me pregunto si los millenials sabrán lo que es un evanistero. Acompáñenme que de paso les voy a mostrar el hostel que está muy, muy piola. Toda esta es la sala de uso común, el Zoom. Y acá te sirven todos los días el desayuno que está muy, muy bueno. Incluye waffles con Nutella y dulce de leche también. Ya con eso se paga la habitación, que cuesta algo así como 16 euros la noche, más o menos. Comparto la habitación con tres pibes ucranianos que están ilegales en Bélgica. Los chabones laburan en esas empresas de reparto, como en Argentina, creo que se llama Glow, una cosa así. Y lo que pasa es terrible porque ellos no pueden tener un usuario, obviamente, porque no pueden trabajar en Europa. Y lo que hacen muchos belgas es tener un usuario ellos y subarrendar el uso de ese usuario. Es decir, estos pibes van, reparten, qué sé yo, y el usuario que les concede el nombre se queda con el 12% del laburo. De todas maneras me dijeron que llegan a ser hasta 100 euros por día. Estamos en el hostel con Kyoko, que es de Japón. Y ella lo que hace es como una especie de entrevista a todas las personas que va conociendo en sus viajes y tiene la suerte o la desgracia de haberse topado con el topo. Quizás me vuelva famoso en Japón antes que en Latinoamérica. Ok, tengo que escribir? Cuando es tu día más feliz de tu vida. Entonces, escribir en tu día más feliz o un momento especial de tu vida y escribir en tu nombre. Ok. Entonces, ¿esto es tu trabajo? No trabajo, este es mi hobby. Sí, mi proyecto privado. Oh, genial. ¿Y qué haces en tu vida? Estoy estudiante de universidad en Japón. Estoy 20 años. Oh, ¿verdad? Estoy muy vieja. No, no. No, no, no. So, no I like interviewing people and a law French commentación con mucha gente de todo el mundo. Así que, me gusta continuar de todo. Haciendo la semestre en Argentina en Egendina a す galva de competición a Est escapesmente en 2010 y compartí un modelo único con mi papá. Es muy difícil entender mi opinión. ¡Oh, no! Para los argentinos, la comida es nuestra relación principal. Ah, ¿realmente? Sí. ¿Es tan bonito para pintar? Claro. Gracias por participar. Oh, gracias. Muchas gracias. La gracia de las historias de vida es la de aquellas personas que nacen pobres y mueren ricas o nacen ricas y mueren pobres. Ahora, este no fue el caso del ídolo máximo de la ciudad, que fue el pintor Rubens. El tipo nació rico y murió muchísimo más rico de lo que era. El hecho de venir de una familia muy poderosa en esta ciudad lo hizo codiarse con toda la alcurnia europea. Al punto tal de que pintó una banda de iglesias y retrató a todos los monarcas de la época. Acá era la casa en donde vivía y que también funcionaba como taller. Ahora, el tipo era un vivo bárbaro porque la mayoría de los cuadros no los pintaba él en un 100%, sino que los tercerizaba. Después les daba unos retoques finales, le ponía el sello y los cobraba. Un genio. Señoras y señores, penal para River. Resulta que este tipo hacía muchos cuadros con forma de tríptico. Entonces los cerraban y tenías que pagar para que los abran y puedas ver la obra. Y la mayoría de estas pinturas las tenían en las iglesias. Por ejemplo, la catedral, en donde todavía hoy te cobran para verlas. Hubo un cuento muy conocido que se llamó El perro de Flandes. Básicamente lo que trataba era un nenito que vivía con su perro y le gustaba muchísimo el arte. Me gusta el arte. El tema es que como el chabón era recontra pobre, no podía agarpar la entrada para ver las muestras de Rubens en esta iglesia. Así que el purrete esperó hasta navidad, que era el único momento en el que abrían la iglesia y se podían ver las obras gratis. La cuestión es que el nene entra, las ve, las disfruta, las contemplas, sale y, como se pueden imaginar en Europa, que en esa época es pleno invierno, el chabón no tenía donde dormir, se acuesta en la calle con su perro y se muere de hipotermia. Así termina este cuento infantil. Me imagino lo que habrán garpado los padres de esos niños por un psicólogo. Me hace acordar a cuando murió Don Lucero en Cebollitas. El padre de la autora de este cuento era un diplomático belga en Japón. Traduce el cuento al japonés y toma la sutileza de quitarle ese trágico final. El cuento se hace un bestseller en Japón al punto tal que mandaron a construir este monumento que tenemos acá, que representa al perro de Flandes y al niño. Este río es uno de los principales del norte de Europa. Es una onda el Paraná de Bélgica. Y si ven, tiene un aire a la costa de Rosario. Esto está tremendo, hay un barquito que te cruza al otro lado del río completamente gratis y podés ver uno de los mejores atardeceres. Así que bueno, vamos a mandarnos a ver con qué nos encontramos. Es este túnel que te cruza por abajo del río. Miren qué flashero que es. Está exactamente a unos 30 metros de profundidad y tiene más de 5 cuadras de largo. Revolver al futuro. Como es sabido, en Europa tenían la tradición, la costumbre de salir a invadir países. Entre ellos Bélgica formó una colonia en el Congo. Y una vez que se instalaron ahí, después de llevarle civilización a tanta barbarie, empezaron a traer algunas cositas para estos lados. Vieron que está todo el chamullo de que estos se hicieron ricos con el esfuerzo, la educación, qué sé yo, bla, 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 bla. Pero la aposta es que la riqueza viene de haber afanado recursos a todo el mundo. Aprovechando que estaba el río, acá construyeron uno de los puertos más grandes de Europa y empezaron a traer todos los productos de sus colonias. Y entre todo lo que se trajeron, una de las cosas más importantes fueron los diamantes. Y es por eso que Amberes es la capital mundial de los diamantes. Se podría llamar tranquilamente Villa Diamante, como la luz. Que al pedo comprarse una de estas cosas, la verdad no le encuentro el sentido. Gastar guita es algo tan poco funcional. El 85% de los diamantes brutos del mundo pasan por esta ciudad. Y como bien decía el gran Adam Smith, el diamante vale lo que vale por la cantidad de trabajo que lleva encima. Hay que pulirlo, tallarlo, bla, bla, bla. Y ese laburo, los que lo saben hacer y que tienen el monopolio de este comercio, son los judíos jasídicos. Esos que vamos a encontrar con sombrero, barba, rulitos. Espérate que se llama el ídise. Yo soy mexicano, soy argentino. ¿Tienes algún ídish? ¿Yidish? Sí. ¿Habías un ídish apentador? No. 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 Lo que es más loco de todo es que acá mantienen el idioma ídish, Yiddish, que es la lengua que nos representa a los judíos Ashkenazim, los que provenimos originariamente del este de Europa y a la vez hay una librería llena de libros en este idioma. Yiddish, que es la lengua que nos representa a los judíos. Guau, me sorprendió el trato de este pibe porque la mayoría de los lugares a los que entré no me dejaron filmar, nada, fueron como medio miedosos ante la cámara. Pero este flaco la verdad, re buena onda y pudimos hablar un poquito de Yiddish que hacía rato que no lo conversaba con nadie. Y acabo de comprarme Der Blatt, el diario en Yiddish, según lo que dice acá es la voz del mundo judío ortodoxo. Y en la tapa podemos ver que habla sobre la victoria de los candidatos demócratas, por un lado, ahora sobre las advertencias del vicepresidente estadounidense a Donald Trump sobre el coronavirus. Y la verdad que me sorprende que trate temas de actualidad. Ahora, es importante aclarar que este es uno de los pocos medios de información que tiene esta gente. No consumen otro tipo de cosa, de hecho muchos de ellos no tienen televisión y utilizan el internet básicamente para comunicarse con la familia pero no para acceder a las páginas de los diarios ni nada por el estilo. Así que bueno, ya tengo material de lectura para mi viaje en tren que ahora en un ratito está por salir y aprovecho para despedirme de este capítulo. No sé en qué ciudad estaré, tampoco sé cuándo subiré el nuevo video pero lo que es seguro es que lo van a encontrar acá, en el canal de Un Topo por el Mundo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!